La selección mexicana que disputará los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ya se encuentra en Japón para alistar su debut olímpico, el cual se llevará a cabo el próximo 22 de julio. Los pupilos de Jaime Lozano hicieron su arribo a tierras niponas a temprana hora del viernes 9 de julio en Japón, luego de salir del aeropuerto internacional de la Ciudad de México este jueves 8 de julio por la madrugada. Después de enfrentar al cuadro galo, México será el rival de los anfitriones el 25 de julio y tres días después se verán las caras ante su similar de Sudáfrica.